Bueno, pues estamos en Bellas Artes, en el marco de una manifestación de denuncia por la represión acontecida el día de ayer contra la comunidad Triqui. Bueno, estamos con un compañero de Medios Libres que también sufrió la represión. No sé si nos puedas platicar cómo estuvo el día de ayer, cómo fue la agresión que te hicieron. Hola, compas. Nosotros llegamos con una delegación de la caravana por el agua y por la vida al punto afuera del Metro Valle Gómez, en donde habían encerrado a las compañeras y compañeros de la comunidad de refugiados Triquis de Tierra Blanca, Copala, en un campo de concentración, en algo así como un basurero. Después de una hora, las compañeras decidieron que querían salirse de ahí, rompieron la reja, había ahí un cerco con por lo menos 800 granaderos. Al salir, los encapsularon, cerraron de los dos puntos la avenida ahí de circuito interior. Contamos por lo menos 400 granaderos de cada lado. Ese encapsulamiento, ese llamado encapsulamiento, que es un secuestro político, se mantuvo durante cerca de cinco horas. Durante ese tiempo, varios de los compañeros activistas que llegaron a apoyar, hicieron pues eventos ahí para entretener a los niños, para divertirlos, para calmarlos, para calmar un poco el trauma. En un punto empezó a llover, empezó a llover mucho, una lluvia muy fría. Ahí había señoras de la tercera edad, señoras grandes, mujeres embarazadas, por lo menos 15 niños. Logramos que se resguardaran sobre una carpa y una casa de campaña y empezamos a presionar para que nos dejaran salir. Los funcionarios públicos de concertación social llegaron ahí, estuvieron falsamente negociando, solamente con la intención de, por medio del encapsulamiento, obligar a la comunidad triqui a someterse a quedarse en el campo de concentración. Entonces, en el punto en que empezó a dejar de llover, logramos que se abriera la línea de 400 granaderos para seguir caminando sobre la avenida. Intentaron ahí devolvernos al punto de este campo de concentración, pero nosotros continuamos de largo. Ahí, al intentar entrar al metro, los granaderos agredieron a varios de los compañeros y continuamos. La gente decidió tratar de correr para escapar, para tratar de llegar al siguiente metro antes de que los granaderos pudieran encapsular. Sin embargo, la fatiga de los 34 días de caravana que tenían las compañeras y compañeros, las señoras, los niños, pues era imposible con esa cantidad de granaderos. En el punto en que nos empezamos a disgregar un poco de nuestro contingente, digamos, de menos de 80 personas, los granaderos empezaron a atacar brutalmente a toda la gente que pudieron. Tenemos, por ejemplo, el conteo de un compañero que le abrieron la cabeza por detrás, lo descalabraron, el compañero de la Asamblea Comunitaria de Milpa Alta, el compañero Ricardo. A mí, yo soy Omar de Radio Zapote. Me atacaron cuando intenté interponerme entre una señora triqui y un granadero. Me dieron con el casco en un ojo y con un puño en el otro ojo y patadas en los testículos. Nos desgregamos en ese momento al interior del barrio. La gente ahí de la comunidad urbana empezó a preguntarnos qué sucedía. Vieron a los niños corriendo y llorando. Empezaron a preocuparse cada vez más. Los jóvenes salieron de todas sus casas y en ese punto los granaderos operaron la táctica de disgregar al contingente en cuatro encapsulamientos distintos, que luego se convirtieron en tres. El primer encapsulamiento fue un grupo de compas que se logró resguardar con el apoyo del barrio en una unidad habitacional. Los otros dos encapsulamientos quedaron en las calles Mapimí y en la calle Boleo, si no me equivoco. Ahí los mantuvieron durante por lo menos siete horas más, siete u ocho horas más ahí en la calle, sin posibilidad de ir al baño, sin acceso a comida, sin acceso a agua, a la intemperie. Recuerden que estamos hablando de niños, mujeres embarazadas y de la tercera edad. Hasta que en un punto de la madrugada, si no recuerdo mal, a las tres de la mañana lograron romper ese cerco, los dos encapsulamientos de la calle y juntarse en la unidad habitacional. En ese punto, durante la noche, los granaderos, los negociadores o como los llamemos, le dijeron a la comunidad que solamente los que no son triquis, podían salir de la unidad habitacional y los que son triquis, o sea, los que son indígenas triquis refugiados de la guerra, expulsados por los paramilitares de San Juan Copala desde hace más de diez años, ellos no tienen ningún derecho. Su único derecho es volver al campo de concentración. De esa manera, algunos de los compañeros salieron para resguardarse, para curarse, para ir al médico, para volver a organizar la protesta y ahí se quedó en la unidad habitacional la comunidad triqui con algunos delegados de la caravana por el agua y por la vida, representantes de los pueblos en los nueve estados en donde pasó la caravana. Esa es la situación ahorita, ahorita se está convocando a una manifestación aquí en el punto de Bellas Artes, donde los compañeros refugiados y compañeras de la comunidad triqui, desplazados, fueron expulsados violentamente en la noche anterior. Y eso sería el resumen de los hechos. Gracias.